¡Suscríbete al canal! Bueno, como de costumbre en las fiestas de este lindo pueblo, de esta linda localidad que lleva por nombre Siragüen. Viene el niño de Chupio, sí se ve, un poquito morenito pero sí se ve, ahí está ya presente. Entonces acompáñennos a esta nueva aventura más, amigos de La Imagen del Reparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El aplauso! ¡A los desalmados! 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 ¡Bienvenido! ¡A la plaza de Toros de Siragüey, Michoacán! ¡Los cinturones muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! En contra Diego, le regalamos el aplauso fuerte al ganadero. ¡Gracias por ver! ¡Lo va a hacer fuerte, señoras y señores! ¡Y aquí está este hombre! ¡Viene pegado! ¡Se va! ¡Se quena! ¡Se quena! ¡Se va! ¡Ahí está el tiro artiginoso! ¡El remolino del diablo! ¡Aquí está en medio metro! ¡Y aquí en este que lucha y pelea! ¡Y si no le aplaude! ¡Si no le aplaude! ¡Se va a caer! ¡Oiga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sáquenle! ¡Sáquenlo! ¡Eso dijo el viejo loco de madre! ¡Eso dijo el viejo loco de madre! ¡Le caeó la mano al fuego y a ver si no se quema! ¡Está caiendo la mano al fuego! ¡Escullo, mañas! ¡Escullo, mañitas! ¡Ahí lo tiene! ¡Y si! ¡Prepárenle! ¡Apuntele! ¡Y si! ¡Y si! ¡Fuego! ¡Caño, fuego! ¡Aquí sale el viejo de monte! ¡Delmente va esta! ¡Lo conectó arriba! ¡Fuente, para la vuelta! ¡Lo hizo feo! ¡Bellísimo que lo hizo! ¡Lo hizo feo! ¡Bellísimo que lo hizo! ¡Lo está privado! ¡Lo está privado! ¡Este gangue en el marquillo! ¡Lo hizo el chapato! ¡Lo hizo el chapato de la Morelos! ¡El hombre posiciona! ¡El hombre va disparando! ¡El hombre le mete la mano al canchero! ¡Se perdió la punta! ¡Y le va a dar! ¡Le va a dar el consuelo porque lo prefiero! ¡Fuego! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Señoros y señores! ¡Sale una fuente! ¡El hombre es bárbaro! ¡Deberto, le mete cintura! ¡Cintura y salida, papá! ¡Los manos al tiempo! ¡Lo quiero ganar! ¡Lucha, soporta! ¡Merea! ¡Que espero que vean la segunda Ciudadera! ¡Que espero que vean el aplauso de Ciudadera! ¡Se perdió la mano al canchero! ¡El mariachi con los desarmaceros! ¡Este es el mundo de la reina! ¡Vamos a los venidos! ¡Despéguesele pa' cara! ¡Despéguesele, señores! ¡Estoy listo! ¡Ya llegamos con buena mano al hombre! ¡Ale un lazo cabecero! ¡Venga! ¡Ale un lazo cabecero! ¡Este es el lazo buena de Cotareco! ¡Estoy listo! ¡Este es el resto, señores! ¡Este es el resto, señores! ¡De una manera impresionante! ¡De una manera increíble! ¡El hombre va a petar tierra! ¡El hombre va a petar tierra! ¡El hombre ha tocado tierra y lleva aplauso! ¡El hombre ha tocado tierra y lleva aplauso! ¡Sí, señor! Todo listo, todo preparadísimo Él va a abrir la puerta señores Él va a abrir la puerta, lleva fuego Se lleva fuego espectro, allá vamos Y salió el gallo fino de los desarmados Se sude muy fuerte el gallo Vuelta y salió el gallo fino Levantando cuadriles, surcando el viento El hombre se lo lleva, lo abunda en este futuro Lo encuentra bonito arriba, le pelea bajo La lucha es lleno, es que lo que se le pierda bonito Qué bonito surga los vientos Qué bonito parte del aire, se está lleno ¡No te vayas! ¡No te vayas, chavarrito! Y como digo, vengan, hay que dar la puerta Como digo, vengan, hay que dar la puerta Y hay que haber dicho que de suena huela Hay que haber dicho que de suena huela Hay que haber dicho que de suena huela Hay que yerde un tiempo, vuelve retention ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas Y aquí hay que haber dicho que de suena huela Hay que haber dicho que de suena huela Hay que estar en suena huela Hay que haber dicho que de suena huela ¡Claro esto es imposible! ¡Claro esto es dulce! ¡Tenía un piso! ¡Peso, piso! ¡Atención, público! ¡Vámonos haciendo menos! ¡Porque el infierno está que arde y el cielo está muy lejos! ¡Yo para arriba no puedo ir! ¡Así es que me doy mi amor! ¡Supro el calor! ¡Atención! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Se ove fuerte, amigo! ¡Aquí está el turbin! ¡Aquí está esta jugada extraordinaria! La voz de su servidor, quiero decir infinita las gracias muchachos, nos quitamos el sombrero, vamos a implementar una pequeña oración como agradecimiento. En Siragüen, Michoacán, tú diste y pediste que nos diéramos cita en esta hermosa plaza de toros chulada verdad de Dios. El camino fue largo, el camino fue largo por recorrer, pero hemos llegado aquí porque no fue difícil si viajamos bajo el amparo de tu nombre, querido Dios. Señor, te doy gracias por permitir llegar hasta aquí y te quiero pedir antes de irme que le concedas la estancia y la espiritualidad al amigo chofer, que lo mantengas activo durante el viaje, ya que el camino es muy largo por recorrer. Que es viva, y que viva el señor del perdón, muchachos, así nos despedimos, somos los desalmados de Rancho el Cementerio. Agradecemos también. Aquí en Siragüen, muchas gracias, muchas gracias, los jinetes a todos. Chao. 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 Chao.